Muy buenas mis Dracolitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la guarida, bienvenidos un día más a Heroes Evolve Vamos a darle cañita a una partida normal Clasificatorias, llevo todo el fin de semana jugándolas Bueno, todo el domingo tarde más bien Se me fue un poco el santo al cielo con el Injustice 2 Y con el Strike of Kings, así que no pude jugar mucho Pero bueno, ya veis que hemos subido a Diamante 2 Estamos ahí, ahí, pegaditos ya a nuestro hermano el Asus A ver si podemos subir Bueno, fijaos un poquito, os voy a enseñar cómo ha ido el tema Os voy a dar una pista de lo que ha ido pasando He estado jugando una partida así, pero desde que empecé a jugar hasta que terminé Toda la tarde y toda la noche Una partida 5 contra 5, una partida 4 contra 5 Una partida 5 contra 5, una partida 4 contra 5 A ver si adivináis cuáles son Las de 4 y cuáles son las de 5 Y sí, estoy viciado con ira, ¿qué pasa? 4, 3, 4, 0, 6, 12, 9, 9, 18, 9, 6, 3, 11, 3, 5, 2, 4, 3, 11, 5 Y así supositoriamente todo el día Ya veis A las 8, a las 9, a las 11, a las 2 de la mañana, a las 3 No hace falta que os diga nada, ¿verdad? Ya sabréis en cuáles he estado jugando con tíos AFK Y no solamente uno En muchas ocasiones una premade de 4 en una partida 4 tíos Uno se va AFK El otro se fue AFK porque su colega se había pirado Y los otros dos dijeron Bueno, pues nada A junglear Así que básicamente me quedé uno contra 5 Y casi gano la partida Que es lo más acojonante Es más, creo que en la que estuve yo solo contra 5 tíos Si no recuerdo mal Fue Creo que fue esta, la de 6-12 También es la única en la que estoy en negativo Como podéis ver Me dieron una paliza brutal Es que era imposible Por mucho que lo intentara Lo increíble es que me cargara 6 tíos Y me dejara robar 5 kills Fue alucinante, en serio Fijaos que duró la partida lo suficiente Para cogerme toda la build O casi toda la build Y sí, es una build casi personalizada Solamente le hice un par de cambios, nada más Las botas por un lado El casquito este, por el otro lado La corona se la he dejado porque He estado haciendo cuentas Y la verdad es que siempre llego O casi siempre llego al late Así que compensa ponerse la corona Va bastante bien Va bastante bien la build con Eida Pero a ver, bueno Un día de estos tengo que traeros Una partida con ella Para enseñaros un poquito Cómo van, cómo rula A ver, a ver, a ver ¿Qué me apetece usar? Pues me apetece usar A mi Kyo Contrato firmado de un día Vamos con mi Kyo Me apetece, gente Esto mola La verdad A ver si conseguimos la skin Porque está muy guapa Miki o Samurai Miki Necesitáis tanque Yo voy bot Sevisan Vale, vale, vale Flavia va a ir a bot No sé a qué línea ir La verdad Me da igual Bueno, no Darme igual no Prefiero ir con alguien Que tenga ataques a distancia Así que descartemos medio Porque nos quedaríamos solos Y con el equipo que tienen Quedarnos solos No es bueno, vale Venom Tiene un Merlin Mucho más fuerte que nosotros Así que cuidadito Aunque Seamos Miki Nos puede reventar Pimpín No me preocupas mucho Si no te fedeas Desde el último parche Te Nerfearon un poquito Besendard Tampoco me preocupa Vale Todos los que he visto Son muy malos El campeón Está bien Es bueno Pero realmente No es algo que digas tú Uff Este tío Explota la gente No Los hay mejores Hay tanques mucho mejores Acabo de pillar las botas Soy muy listo Vamos a pillarla aquí Eso es Vale Flavia y Domot Jane Guirion No debería ir a medio No debería Pero bueno Va a tener suerte Porque Jane Es boba Y va a hacer Duo en medio Si señores Venga hombre Justo lo que quería evitar Hombre Si señores Vamos Dos tíos en top ¿Sabéis lo que significa esto? Vendida de torre No Paso Paso Olímpicamente Dios Me encanta El daño Que hace esta mierda Vale Vamos a curarnos Un poquito Eh Perdona Como me has dado A que jode Tanques a mi Bien Bien Ahí 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 Tú Llévate la hostia Perfecto Solus Perfecto Vale Hemos dado los dos Yo esperaba dar solamente Al enano Al enano Pero me vale Tenemos ultimate Ya podemos hacer el cafre Gente A ver si Que deon viene Este tío es tonto ¿O qué le pasa? Vamos a usarla para limpiar Les hemos bajado suficiente vida Como para obligarles A una retirada Pero como me das Cacho cabrona Si estás cegada No puedes autoatacar Vamos Cuando me toca a mí Enfrentarme a este tío No me dejan nunca Pues ok No No es lo que he dicho Vale Se van todos a medio Me parece bien Puedo tirar torre Salvo que vengan a dar por saco Vamos a ir subiendo la pasiva Porque es muy bestia Bueno La mini habilidad No pasiva Mini habilidad ¡Bum! ¡Ajou! ¿Qué pasó? ¡Mierda! Bueno Pues nada A ver Tenía que terminar pasando Hemos conseguido dañar un poco la torre Nos van a tirar la nuestra Estamos jugando uno contra dos Y con dos tíos con ataques a distancia Bastante bestias Estos no se están empanando de nada Cosa que no me sorprende Son guiris ¿Qué le vamos a hacer? Oye Mikio necesita pillar Pillar daño Algunos ítems mínimos Sí, sí, sí Tú metete bajo torre Fiera Vamos a subir un poquito A la secundaria también Me gusta Me gusta esto de pedir ayuda Y que la gente no se entere de nada A ver Sois tres en bot contra dos Y os está costando la vida Tirar una sola torre Esto es un tanque de laverno Que la acaba de cagar como un subnormal Muchas gracias por la kill Muchas gracias por la kill, por cierto Gracias Gratzie Perfecto A ver si se mueren un poquito mis compañeros Y se empanan un poco De cómo está la cosa Deberíamos irnos Sí, lo sé Mierda Digo, me dará tiempo de tocarla Pues no Se ha venido todo el equipo enemigo Aquí Ahí va la torre Ahí va Gedeon Ahí va Una segunda kill Que se la lleva él Y por lo menos he conseguido salvarle la vida Y proteger torre Ay, es que somos unos pringados La peña no se entera de nada Oye, ¿y por qué no me dices que la defienda? ¿Por qué me sale el notam este? Nada, nada, nada Sí, utilizas el teleport ¿En serio? ¿En serio? ¿A dónde la estás? Este tío es tonto Este tío es un normal Bueno, no pasa nada Quedan por saco a la torre de top Gente Nos ha costado dos vidas Pero hemos conseguido proteger bastante bien ¡Pum! ¡Hostia! ¡Hostia! No habéis visto eso Os juro que no habéis visto ese fail Os lo juro, sí Os lo juro yo ¡Me cago en sus muertos! Pero ¿cómo corre la condenada, tío? No, sí ¿Aún serán capaces de verme a través del muro? ¡Pum! ¡Pum! ¡Pim! 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 ¡Pam! ¡Pum! Voy para allá ¡Qué cabrón! Es la segunda kill que me robas ¡Io de bruta! Bueno, bueno, bueno Vamos remontando A ver, cabrones Si me dejáis farmear Que bastante me habéis robado ya Todo el early game Para ser exactos Muy buena Muy buen robo Sí señor Muy buena Vamos, 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 vamos Vamos a tirar No, qué coño Vamos a matar al enano, cabrón Bueno Han hecho un mal focus Han tirado todas las ultis Para intentar reventarnos a todos a la vez Los nervios No son buenos No son nada buenos Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Minions Podéis Ahí estamos Si el señor Venom muere Se echan para atrás A toda pastilla Bueno, como podéis ver No me preocupa demasiado Pero muere Puñetero escudo Muérete Ostras, venga ya Si no estaba ni dentro del rango Qué falso, tío Qué falso Vale, pues se han rendido ¿Qué le vamos a hacer? 8-0 6-1 Estos cabrones Mikio Hasta que rompe Está todo roto No está mal No está del todo mal Bueno, es que han estado jugando 3 contra 1 3 contra 2 2 contra 1 Hemos sido los únicos que hemos sufrido en la partida Por el tema del 1 contra 2 Y además contra una Lotus Sobre todo ha sido eso Que tuviéramos a Lotus en todo el early Si hubiera ido con otro campeón Igual hubiéramos podido hacer algo Pero con el enano cabrón Difícil, muy difícil Porque aguanta bastante Es un tanque decente Que vuelvo a decir No es el que más me gusta Pero es un tanque bueno Y aturdimiento de uno Realentización de la otra Kill segura Bueno gente Nada más Esto va a ser todo por hoy Espero que os haya gustado Si es así Like Compartid Y comentad Y nos vemos en el próximo vídeo De Heroes Evolve Aquí en la guarida Mañana más Y mejor